¿Qué tal? Aquí está su amigo Giovanni Castillo de ComoTocarChingon.com Pues ahorita voy a probar estas cuerdas Para la gente que me está siguiendo en mis redes sociales Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter Saben que estoy trabajando para hacer las cuerdas más chingonas Para requintear en este estilo campirano, cerreño, lo que le quieran llamar Para hacer esto, lo que hice, empecé a preguntarles a todas las personas que me siguen Les pregunté, ¿Qué es lo que buscas en las cuerdas? Y ellos ya me dijeron que buscaban cuerdas delgadas Ocupaban un sonido brilloso Tenían que ser suaves al tocar Y tenían que durar Entonces, escuché todos estos comentarios de ustedes Y hablé a una compañía, una fábrica que hacen puras cuerdas hechas a mano Handcrafted Nada de mass produced como otras compañías Estas van a ser pura calidad Y hablé con esa fábrica Les dije, ¿Qué es lo que estaba buscando en las cuerdas? Y trabajamos juntos ¿Y qué creen? Me acaban de mandar el primer set de requintados strings Las tengo acá Y ahorita vamos a probarlas para ver qué tal quedaron Y si me gustaron Vamos a empezar la producción para que ustedes también puedan tener este producto La neta estoy muy emocionado Y pues hay que ver qué tal Ok, entonces todavía no ha imprimido el diseño Pero más o menos así va a quedar el paquete El paquete va a venir con 12 cuerdas en pares Nada de octaviada porque como sabemos nosotros usamos puros pares a huevo Entonces así va a venir el paquete Con 12 cuerdas Este... Y... Pues sí Ahorita lo vamos a abrir a ver qué tal Como pueden ver ahí están las 12 cuerdas Todas ahí Entonces ahorita la vamos a probar En mi guitarra Para escuchar el sonido y ver la calidad Ok, así van a venir las cuerdas Una cuerda en cada de estos paquetitos Porque cuando estoy cambiando cuerdas A veces ponen dos En mi bajo quinto Cuando estoy cambiando cuerdas Ponen dos en este paquete Y a veces vienen enrolladas Y es como... Para mí se me hace una molestia Pues se hace más difícil Porque las tienes que desarrollar Y cuando estoy poniendo una cuerda en mi bajo quinto La otra vez se pierde y la tengo que buscar Entonces qué parecen de esta idea Que ponga solo una cuerda por paquete así Este... Dejen... Sus comentarios abajo Ok, ahorita al momento Mi guitarra tiene cuerdas The Adario Este Lite Para que puedan checar el sonido Y comparar el sonido Mira, las cuerdas están delgaditas Esta marca me gusta Entonces si no les gana esta marca No voy a hacer las cuerdas Hasta que quede más mejor Y que le gane a la competencia Ok, porque yo quiero ofrecer pura calidad Y estas tienen que ser las cuerdas más chingonas Entonces ahorita vamos a ver el sonido De The Adario Para que vean Una de mis cuerdas favoritas Ahí va No voy a ver el sonido Y ya ¿Qué? No voy a hacer las cuerdas todavía no termino pero luego luego se nota la diferencia cuando tocas estas cuerdas entre otras cuerdas que he usado se nota machín sienten delgadas se sienten suaves así y estoy muy emocionado para probar el sonido y para que ustedes lo puedan quiero que ustedes sientan lo que estoy sintiendo ahorita se sienten ok y ya le cambié las cuerdas a la guitarra como pueden ver están chingonas la neta se siente luego luego la diferencia para que vean nomás bien pegaditas las a la guitarra bien suave se siente machín la neta se siente la diferencia entre estas cuerdas y otras cuerdas que he usado estas son hechas a mano y luego luego se nota la diferencia hasta antes de tocarlas y ahorita ya tocándolas son machín ahora ahorita voy a tocar un poco para que ustedes digan si les gusta la calidad o no y ustedes digan sus dejen sus comentarios aquí abajo de lo que piensan de requintados strings a ver vamos a tocar un poco de todo para que este ustedes digan si les gusta o no alias va requintados a tocar un poco para que ustedes digan si les gusta esta guitarra tiene Ha ha, he messed up No, 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 no Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Alguna idiota que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ok, ahí estuvo un ejemplo de cómo van a sonar las cuerdas requintadas o strings La neta trabajé muy duro y gracias a ustedes y sus comentarios Hicimos las cuerdas más chingonas para requintear Estoy muy emocionado para que ustedes las puedan probar Y sentir que chingón se sienten y que chingón suenan en persona Este, requintados o strings Ahorita le voy a hablar a la fábrica Ahorita luego, terminando este video Le voy a hablar a la fábrica para ya empezar la producción Y para que ustedes tengan su set de requintados o strings también Este, ok También no se olviden que estoy regalando un minicurso gratis En mi website como tocarchingón.com Si quieren aprender a tocar guitarra Solo visita mi website y ahí van a ver la opción Los miro muy pronto en el siguiente video Saludos También comenten abajo si les gusta esta marca O la marca que estén usando ahorita Y les prometo que requintados o strings les va a gustar más Los miro en el siguiente video Saludos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!